Por dentro, hoy tenemos acá en el estudio la especialista Cidalia de Sousa para hablarnos un poco más acerca de los niños, del cuidado, del trato, del tiempo de calidad con los niños. Bienvenida Cidalia. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar los martes, que lo decía, bueno para mí esto es, espero los martes para estar aquí con ustedes. Y nosotros también, la verdad es un placer poder compartir con usted y hablar justamente de eso, a propósito del Día del Niño, que fue este domingo que, bueno los más pequeños estaban esperando su regalo, estaban esperando que los consintieran, que los trataran bonito, vamos a hablar justamente de eso, ¿cuál es el mejor regalo para un niño y lo que significa para ellos? Sí, bueno, realmente felicitar primero que nada a todos esos pequeños de la casa y por supuesto a toda la familia tizanera, ¿no? Bueno, sí, realmente los niños esperan siempre un regalo, un presente, sin embargo muchas veces los adultos tenemos una súper expectativa de lo que los niños, lo que hay que darle a los niños. Y en las cosas que son a veces de calidad, como es el tiempo, que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, independientemente de las cosas materiales que le podamos comprar y que está muy bien y que ojalá todos los niños lo puedan tener, pero muchas veces sustituimos el tiempo de calidad por el regalo material, entonces allí es donde tenemos que enfocarnos, ver, ok, perfecto, le puedo comprar este carro, pero ¿qué vamos a hacer con este carro? Si él va a estar jugando en su carro y yo nada más voy a estar en mi teléfono, o podemos compartir un rato con nuestro hijo, no importa si no tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo, pero el tiempo que estemos con ellos sea tiempo de calidad, es decir, un tiempo que de verdad ellos sientan que están contigo, o sea, porque a veces podemos pasar, no, es que yo paso con mi hijo tres horas, pero si en esas tres horas yo lo que estoy en es una computadora o estoy en un teléfono, realmente no estoy con mi hijo, no le estoy brindando esa oportunidad de que él diga cómo se siente, qué quiere, y eso nos pasa, mira, ahorita porque fue el día del niño, pero a veces nos pasan los cumpleaños, ¿no? que yo veo muchísimo que los padres a veces pasan meses planificando un cumpleaños, donde por lo general lo que se le pregunta al niño, bueno, ¿qué superhéroe o de qué quieres tu cumpleaños? El niño dice en ese momento lo que le guste y pues ahí arrancamos, ¿no? a una carrera de estrés, de comprar, de conseguir, de que hay que, entonces el niño está como allí, pero realmente no estamos inmersos en lo que debe ser, todo se vuelve una carrera hasta el día del cumpleaños que inclusive el niño está estresado por todo lo que ha venido pasando y no contarte que resulta que entonces viene una cantidad de niños y le dan palo a mi superhéroe, o sea, no quiero eso, quiero salir corriendo como superhéroe, ¿no? Entonces, a veces es importante uno leer un poco qué quieren nuestros hijos, si realmente eso es lo que necesitan o si nosotros queremos subir fotos, yo siempre insisto mucho en eso porque a veces siento que queremos exhibir demasiado y no nos enfocamos en lo verdaderamente importante, subir una fiesta muy hermosa, todo eso, pero ¿cómo se siente mi hijo? Realmente eso es lo que él quiere. A ver, ahora vamos a hablar un poco de ese tiempo de calidad con los niños. El tiempo de calidad de los padres con los pequeños y esto lo vamos a estar conversando y quisiera que lo conversáramos al regreso de esta pausa para que también las personas en casa puedan hacer todas sus preguntas. ¿Cómo hacer para realmente dedicarle un tiempo de calidad a los pequeños cuando tenemos tantas cosas encima, tantas cosas por hacer, nos envuelve la rapidez en las que vivimos del momento? Arroba la tizana que ves en nuestras redes sociales. Hagan sus preguntas. Si usted tiene un pequeño en casa, si tiene un hijo, ¿cómo puede hacer? ¿Qué dudas se le presentan? Nosotros lo estaremos respondiendo en la próxima parte con Ciala de Sousa. Ya venimos.